Voy a contaros una cosita muy sencilla, que es el por qué va a ser la última vez que vais a ver la carátula del comienzo que hay ahora, y vais a ver la nueva. Última vez que veáis esta carátula. Ojo con lo que va a pasar por aquí ahora, ¿eh? No sé si por aquí o por allí. Creo que por allí. El albia. Bueno, a lo que iba. Llevo mucho tiempo intentando explicar algunas cosas de la bitácora. Llevo mucho tiempo dándole vueltas al coco y, como digo, no tengo facilidad para expresaros lo que quiero. Y, de hecho, me paso muchas mañanas en la radio, cuando tengo un poco de tiempo libre, escribiendo cosas de qué es lo que puedo decir, cómo puedo decirlo, qué es lo que puedo contaros. Pero luego se me olvida. Me pongo delante de la cámara y ya no sé qué contaros. Antes de nada, esta va a ser la última vez que veáis la cabecera que habéis visto antes, la cabecera de la bitácora, porque quiero presentaros la nueva cabecera, que para mí va a significar un antes y un después en la bitácora. Y la nueva cabecera es esta. Sin más, sin música, sin efectos, sin efectos de bici me refiero, etcétera, etcétera. Simplemente eso. Eso es lo que quiero de mi canal. Eso es lo que quiero de la bitácora. Esa es la única y exclusivamente mío, personal, para contar lo que me apetezca, como he hecho siempre. La bitácora siempre ha sido lo mismo. Y, de hecho, creo que perdí un poco las ganas de hacer vídeos y de grabar vídeos, al margen del accidente, como ya conté en otro vídeo, que os lo vuelvo a dejar por aquí, por si acaso no lo habéis visto, del por qué vuelvo a la carretera. Al margen del accidente con la bici, creo que lo utilicé también como excusa para no continuar con la bitácora, porque tengo la sensación de que empecé a darle vueltas y a querer contar cosas que no van con esto, que se llama canal. Que no sé hasta dónde llegarás, si llegará muy lejos o no, se quedará como está. Tampoco, como he contado mil veces, pretendo que sea nada espectacular. Y es que con esta cabecera tenía ganas de romper con todo lo que ha sido la bitácora hasta ahora. A mí la bitácora me ha dado muchas cosas, he llegado a hacer muchos vídeos con los contenidos que tenía, pero esa cabecera anterior, por ejemplo, no era solo mía. Es verdad que la hice yo, que la configuré yo, que la ideé yo, pero hubo alguna gente detrás que me dijeron, pues esto así, esto por otra manera, esto mola más así. Me fueron un poco, no diciendo cómo hacerlo, pero sí aconsejando qué es lo que molaba más, ¿no? Bueno, han pasado algunas cosas en los últimos años en mi vida y he llegado a un punto en el que algunas de esas cosas que había antes en mi vida y que han llegado a pasar ahora me han hecho ver que quiero romper con todo eso. Que ya he roto en otras cosas, pero en esto quiero romper definitivamente. No sé, es una tontería, sé que el vídeo de hoy no os va a gustar a la gran mayoría de vosotros, hoy casi no hay ciclismo. O sí, ahora vais a ver cómo bajo algo mejor en la bicicleta de montaña, va a haber algo más de ciclismo, pero hoy es un vídeo personal. Este vídeo no va a interesar a nadie porque es un vídeo que yo personalmente necesitaba hacer para poner punto y final a la anterior época de la bitácora y arrancar con la nueva. Que ya ha arrancado, porque ya voy haciendo más vídeos como estés viendo en las últimas semanas, sino porque creo que la cabecera anterior era un poco lo que todavía me recordaba, lo que antes era la bitácora, lo que antes significaba la bitácora y lo que rodeaba un poco toda la bitácora de un globero. Esta es la nueva bitácora de un globero, esta es mi bitácora, mi canal, mis vídeos y esta nueva cabecera, como digo, es un antes y un después. Romper con todo lo anterior, con todos los últimos años en torno a mi vida, en torno a la bici, en torno a un poco todo. Y volver con más ganas, con más intención y con más bici, porque además hay más bici todavía. Tengo que grabar alguna cosa en carretera porque como he encontrado la grupeta, yo creo que para mí perfecta, algo grabaremos en carretera. Sin ir mucho más lejos, en semana y media tenemos la nueva edición de la José Luis Viejo, a la que al final nos hemos apuntado, también os dejo por aquí el vídeo de las marchas, ya nos hemos apuntado tanto mi primo Irra, que estuvo el otro día con nosotros en la grupeta, como Juanito y yo, con lo cual iremos los tres allá a Azuqueca, a ver si convencemos a alguien más para que se venga. Pero va a haber más gente, va a haber más invitados, va a haber más ciclismo de carretera, va a haber más ciclismo de montaña, va a haber más de todo. Pero, como digo, esta nueva cabecera que acabáis de ver es romper con todo lo anterior de la vitócra y empezar una nueva era, que ojalá sea para mucho. Bueno, pues, siento mucho la chapa, hoy era un vídeo que necesitaba hacer, porque era soltarlo y a partir de ahora empezar con muchas más cosas que quiero contar y nada, que si no hay ninguna cosa de última hora y que no se me ocurra ninguna cosa de última hora, pues como una semana y media nos veremos en las carreteras de Guadalajara, por ahí por Azuqueca con la José Luis Viejo. Chao, chao. Vámonos para el cementerio de BATRES, va. A ver qué tal bajo ahora. Vámonos para el application. ¡Suscríbete! ¡Madre que de arena! Por favor Por siempre ¡Culo abajo! ¡Hecho! Voy a probar este gel a ver qué tal Lo compré ayer en el campo Voy a probarlo a ver qué tal Llevo Hora y 45 Yo creo que un gel me puedo tomar Para los que Me veáis tomar el gel y me diréis ¡Madre mía! ¡Animal! ¿Qué haces? Para mí otro entrenamiento ¿Qué haces? ¡Va por ustedes! Está rico Es de... De Victory Saba de sandía Está rico A ver qué tal Eso sí Almayot Almayot Como A ver Me Lo compré Me 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 Me